1, 2, 3 yikes ah yikes ah yeah laser type wow it's huge oh my god oh my god oh my god keep going boys oh my god oh my god oh my god ¡Ahhh! ¡Ya, ya! ¡Tú y yo con un regalo! ¡Ok! ¡Dos, dos, tres! ¡Tres! ¡Porque no salen! ¡Ahhh! ¡Sí, sí! Oh, my God... ¡I like this one! ¿Y vos? ¡Otro, otro, mejor! ¡Aaah! ¡No, sí, sé! ¡Ya, tiene que borracha, tiene que borracha! ¡Chicos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!